Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. Morning Coffee En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. En el nombre del cielo, ven responde al llamado. En el nombre del cielo, ven responde al Señor. Ven, con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Con sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal. El tiempo ha llegado, la iglesia se cae, y faltan tus manos para continuar. Tu sangre y tu esfuerzo, te pide tu madre, y yo angustiado pregunto, ¿dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Si la iglesia se cae, tú la sostendrás. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. No, no ignores los hechos, la iglesia se cae, donde no hay amor. Donde los hombres andan, sin Cristo Jesús en su corazón. No, no ignores los niños que son abortados, o nacen sin padre, sin techo ni amor. El hambre del mundo, las guerras del hombre, poderes corruptos que explotan sin paz. Uganda en la guerra y África sola, injustas las muertes de hombres de bien. Desaparecidos por los regimientos, callados por miedo a morir por su fe. Las drogas, abusos de alcohol y pasiones, y la sobredosis de socialité. La iglesia te grita, donde andas metido, ayúdame hijo, no te olvides de mí. Deja de ignorarme, no ves que me caigo, sosténme amor mío. Y ponme de pie, la fuerza de Cristo te hará poderoso. Responde al llamado, ayúdame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al Mundo. Morning Coffee. El Papa Francisco ha creado con un motu propio un nuevo dicasterio de la Curia Romana, la Secretaría para la Comunicación, organismo en el cual, se afirma, confluirán en los tiempos establecidos el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Servicio Internet Vaticano, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, los Servatores Romano, la Tipografía Vaticana, el Servicio Fotográfico, la Librería Editora Vaticana. El prefecto de la flamante Secretaría para la Comunicación será Monseñor Dario Eduardo Viganó. Saneamiento y reorganización en el sentido de una integración de los medios de comunicación vaticanos, porque el actual contexto comunicativo caracterizado por la presencia y el desarrollo de los medios digitales por los factores de la convergencia y de la interactividad, necesita una reflexión del sistema informativo de la Santa Sede. Así comienza el Papa Francisco, su motu propio, explicando las razones de la reforma del sector mediático. El motu propio habla de un largo trabajo de proyecto y reforma iniciado un año atrás y finalizado por la Comisión para los Medios Vaticanos, instituida el pasado 30 de abril. La voluntad de Francisco es que tal reorganización, valorizando cuánto en la historia se ha desarrollado, al interno de la estructura de la comunicación de la sede apostólica, proceda decididamente hacia una integración y gestión unitaria. Con la nueva Secretaría para la Comunicación, concluye el pontífice, el sistema comunicativo de la Santa Sede responderá siempre mejor a las exigencias de la misión de la Iglesia. Para dirigir la nueva estructura, el Papa Francisco ha llamado a Monseñor Dario Eduardo Viganó, director del Centro Televisivo Vaticano, con quien cooperará Monseñor Lucio Adrián Ruiz, jefe de la Oficina del Servicio Internet Vaticano. El director general será Paolo Nussiner, director general del diario Avenire, nueva editorial italiana y vice-director Giacomo Guisani, responsable de Relaciones Internacionales y Asuntos Legales de Radio Vaticano y miembro del Consejo de Administración del Centro Televisivo Vaticano. Entrando en detalles, el primero de los cuatro artículos del motu propio establece que en los tiempos establecidos confluirán en la nueva Secretaría, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Servicio Internet Vaticano, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, los Servatores Romano, la Tipografía Vaticana, el Servicio Fotográfico, la Librería Editora Vaticana. Con la entrada en vigor del motu propio, todos estos organismos deberán, afirma el artículo 2, proseguir en las propias actividades ateniéndose a las indicaciones dadas por la Secretaría para la Comunicación. El artículo 3 afirma que el nuevo dicasterio, de acuerdo con la Secretaría de Estado, asumirá el sitio web institucional de la Santa Sede, vatican.va, y el servicio twitter del sumo pontífice, arroba pontifex. El último artículo fija el 29 de junio de 2015, como fecha de inicio de las funciones de la Secretaría para la Comunicación, indica como su sede provisoria, Palacio Pío, en el que se encuentran las redacciones y oficinas de Radio Vaticano. Muy bien, muy buenos días. ¿Por qué dices 3, 2, 1, para que estamos 3 segundos en silencio? Oh, perdón. Uy, sorry. ¿Por qué dice 3, 2, 1, en silencio? Porque me encanta decir 3, 2, 1, ya de unos 6, es una enfermedad mental. Muy, muy buenos días, hermanos, qué bueno que estamos aquí listos para el servicio suyo, y con mucho, mucho, mucho susto, mucho gusto, digo, que estamos aquí listos para servir, listos para estar juntos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Mira, estaba pensando cuando me levanté, que lo que tenemos que hacer es orar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué es lo que vamos a hacer? El día 13, es el 13, domingo del tiempo ordinario, que no está tan ordinario, porque está como lloviendo seco. Está raro, ¿no? Todo está como está haciendo como calor, pero no. Sí, es que es una condición monzónica. Ah, fácil para ti. Es un monzón, o sea que entra la humedad del corto. monzón, por Monsignor, Ackerman, porque es su cumpleaños hoy. Exactamente, por eso. Entonces, es una zona de alta presión que está sobre la zona de Arizona y Texas, y una de baja presión que está acá sobre el Pacífico, y eso está creado, están circulando de maneras constantes, contrarias, entonces eso crea un efecto de chorro que jala la humedad del mar, y nos causa la humedad a nosotros. ¿Y qué cumple tengo yo? Que es cumpleaños de Monsignor. Pues, sí, pero no es hora todavía, y cuando queremos hacerlo, tú no quieres. ¿Cuándo queremos cantar las mañanitas, tú no quieres? Ah, no, yo tampoco quiero cantar las mañanitas ahorita. Ahorita no. No solamente es su, no es solamente el Señor, hay otros también, pero no vamos a mencionar esto. Ok. Es, no es momento. No. Hay todo en su momento, y este no es momento. No. ¿Sí entender? No, digo sí. Bien, estamos en Radiotón, y estamos orando por todas nuestras necesidades, y la neta, una de las necesidades ahora es, no solamente la gracia de Dios sobre nosotros, como seres humanos, pero la gracia de Dios sobre nosotros, como ministerio de medios de comunicación, por nuestra arquidiócesis. Y parte de esto, obviamente, una parte muy importante, es pagar la cuenta. Y eso es muy, muy, pero demasiado necesario, porque sin pagar la cuenta, no hay, no hay ministerio. Así es. Aunque no me crees, tú dices, pero a mí me gusta tener el carro sin comprar gasolina. Ah, bueno, haz tu enorme paperweight. ¿Cómo se dice paperweight? ¿Cómo se dice paperweight? Pisa papeles. Ah, pisa papeles. Ah, sí, es una gran cosa, que no tiene ni sentido, este, porque no tienes gasolina. Si no tienes gasolina, tienes una cosa para colectar polvo, porque un carro requiere gasolina para moverse, y todo requiere energía, todo requiere algo para moverlo, y esto, desafortunadamente, aparte de la gracia del Señor, estamos utilizando las medias de comunicación público, que obviamente hay proveedor, y el proveedor es Cana Baja California. Y les digo una cosa, aunque no me crees, tú dices, no, que es mucho dinero, mucha lana, es muy, muy accesible para nosotros, porque otros, otras estaciones, y otras cosas, mucho más caro. Estamos en una situación, medio, favorable. Porque ofrecían menos tiempo, por más dinero, ¿no? Sí, uf, mucho menos. Bueno, algunos están cerca, pero en todos, menos horas, y más lana. había una estación que nos ofreció de 5 a 11 diario, 5 a 11 diario, 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 por 2 mil dólares menos, 5 de la tarde a 11 de la noche, pero no tuviéramos ni todo sábado, ni todo domingo, ni tampoco toda la noche. Entonces, por, pues en mi, mi mente torcida, me puse a pensar, y orar, y decir, y preguntar, y pregunté a Lulu, calzado, y a Muramay Jimenez, y pregunté a toda la, toda la bola, y ok, esas son las, esas son las diferentes opciones, como ve, entonces, viendo todas las opciones, y viendo también que 800 AM ha sido nuestra casa, por mucho tiempo, por muchos años, pues decidimos, pues sí, pues aquí, por supuesto aquí. Entonces, por eso, por eso estamos luchando, pero pues luchando, para pagar aquí. obviamente, obviamente, sí, en cuestión de, de watts, watts, sí, sería muy bonito, estar, en uno de estos, de 20 mil watts, de 50 mil watts, sí, pero también, uy, cómo cuesta, porque el alcance, el alcance es más, pero por lo que estamos haciendo nosotros, nosotros, que somos la radio de Tijuana, y San Diego, yo creo que estamos cubriendo nuestras expectativas, con esta, con esta estación. si fueras, si fuera, algo diferente, algo más, y nuestro, 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 nuestro deseo, sería, a, a tocar, mucho más allá, pues es otra cosa, pero, pero lo que queremos es ser, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, yo no pretendo ser otra cosa, si llega a tener mucha, mucha lana, pues es la verdad, la verdad, la verdad, hay otras estaciones, haciendo mucho mejor, que nosotros podemos, y están cumpliendo, con esta, con este papel, el sembrador, está cubriendo Los Ángeles, y está haciendo, la radio de Los Ángeles, está haciendo, bueno, el sembrador es muy bueno, es muy bueno, y calidad muy alto, pero es diferente, lo que nosotros queremos hacer, es precisamente lo que estamos haciendo, y estamos cumpliendo nuestros, nuestros deseos, deseos de evangelizar, nuestra arquidiócesis, y de ser portavoz, de nuestro, nuestro arzobispo, y, enseñar la fe, a nuestra gente, aquí en Tijuana, San Diego, si entender o no entender, hay un dicho, en inglés, que dice, don't bite off, more than you can chew, what, como que, traduzco lo please, mucho, poco abarca, el que mucho aprieta, no, no, yo podría, dicho esto, no, pero, este, otro dicho, no, pues, bueno, no, no, como, como, como fue la cosa, don't bite off, more than you can chew, ah, no, 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 no mastiques, no, no te llenes la boca, con más de lo que puedas masticar, ahí está, eso sí, mejor, es mucho mejor, de este, mar, barca, con quien sabe quién, más vale pájaro en mano, que siento volando, trece semanas del tiempo ordinario, la antífona de la entrada, pueblos todos aplaudid, aclamad al Señor con gritos de júbilo, la oración de la Santa Misa, la oración colecta se llama, Padre de bondad, que por medio de tu gracia, nos has hecho hijos de la luz, consélenos vivir siempre de las tenieblas, fuera de las tenieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, por los que están luchando, en la autopista, los que van para allá, los que vienen para acá, los que tienen que luchar con la, con la vía rápida, freeway, los que tienen que estar en la frontera, en este momento, y Muramá Jim Jimenez, me va a ayudar en la oración, Dios mío, dame mano firme, mirada atenta, para que al paso de mi vehículo, no cause daño a nadie, tu Señor, que das la vida y la conservas, ayúdame a cuidar hoy mi vida, y las de aquellos que me necesitan, Señor, líbrame de todo mal, y de incendio, de accidente, y también los que me acompañan, y los que están en los demás vehículos, y los pietones, enséñeme a hacer el buen uso de mi vehículo, a saber ponerlo a servicio de los demás, en fin Señor, haz que no me deje arrastrar, por el vértigo de la velocidad, para que pueda llegar a mi destino sano y salvo, y que siempre recuerdo que tú eres, el feliz término de todos mis viajes, te lo pido Señor, por los méritos del Santísimo Hijo Jesucristo, por la intercesión de Santísima Virgen María, que también es Madre mía, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, por favor no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, danos tu bendición, te lo ruego, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. Cerrado corazón de Jesús, del buen camino, te confío, haz que llegamos sanos y salvos a nuestro destino, amén. Ángel Santo de mi guarda, mi dulce compañía, no me desempares, ni de noche, ni del día, no me dejas solo, porque me perdería, amén. Muy bien hermanos, también, uy, tenemos que orar por todos los enfermos, por los que están, mira, y hay unos, más que otros, uno tenemos que rogar por don José Herrera, que está, está en el hospital, José Herrera, del Rancho Santa Verónica, mi querido amigo, amigo de la comunidad, Coinenía, y que nosotros estamos, en el rancho de él, y que es parte ya de nuestra comunidad, y la amamos mucho, pero está bastante enfermo, y pues necesitado de nuestras oraciones. También pedimos por Antonio y Irma Mar, pues también pedimos por el señor Albino, por Lola Lira, por Cristi Valle, por la hermana de Sor Rocío, y por todos los que están enfermos, los que nos han estado pidiendo oración, el señor García, y pues muchos que, que están sufriendo alguna enfermedad crónica, o, o, pues, algo difícil en su estado de salud ahora, como Lulu, que está sufriendo del shingol, y pues todos los que tienen alguna, alguna enfermedad que el señor, les cuida, que levanta, de su, de su, de su, de su situación, que María, auxilio de los enfermos, ruega por ellos, y también que Cristo, que es, como dijo él, vengo por los enfermos, no por los sanos, que el señor, les atiende, que les levanta, especialmente en sus ánimos, y si es, según su santa voluntad, les libera de su enfermedad, te lo pedimos esto, en su santo nombre, amén. también, pedimos por, con el radio, especialmente en este, estos momentos tan difíciles, económicamente, pedimos, que el señor, nos, nos da bienhechores, bienhechores, que nos puede, salvar de esta situación, Dios, les está mandando, si están haciendo el acaso, es otra cosa, pero Dios está mandando, Dios no es malo, Dios, es bueno, Dios, nos tiene, bien chiqueado, y, pues, nos está atendiendo, debidamente, si hay, si está moviendo corazones, pero los corazones, corazones son obstinantes, no, no responde, pero que está dando, su cosquilla, a mucha gente, y si está haciendo, si está moviendo corazones, si está haciendo, pero, los corazones, a veces, no se mueve tan fácil, entonces, que el señor, siga moviendo, siga animando, siga motivando, a personas, a dar, que el Espíritu Santo, nos atiende, nos apoya, que vengan nosotros, que nos apoyen, este momento, tan difícil, que tenemos que, realizar un pago, mañana, un pago, bastante grande, ahorita, tenemos un poquito, más que dos mil dólares, necesitamos, depositar, otro dos, y este, este no, liquida el mes, este es, simplemente, está haciendo, un, un esfuerzo, para pagar, el mes pasado, el mes, el mes de junio, pedimos, a todos, los radioescuchas, que nos apoyen, que nos, que nos levanten, que vengan, apoyarnos, por favor, Fulton Sheen, enviado, ruego por nosotros, el, el pionero, de esta, de este tipo, de, 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 medios de comunicación, gran, predicador, gran presencia, en, en las medias, de comunicación, Beato Fulton Sheen, bendíganos, manda, manda, manda la bendición, que has recibido, de gracia de Dios, del Señor, manda, manda eso a nosotros, porque, tú estás cerca de Jesús, puedes, rogarle, a él, por nosotros, junto con nosotros, y todos, rogándole al Señor, pero, como, como, como este fue, tu, tu baby en la vida, pues, ayúdanos ahora, también, eh, Juan Pablo Magno, santo, santo de Dios, y, santo papa, pues, que, sabía, sabía, tanto, del uso, de las medias, papa moderno, papa, papa de nuestros tiempos, Juan Pablo Magno, ruega por nosotros, delante de Jesús, por nosotros, mi mamá, también, que está en la presencia de Dios, ruega por nosotros, en este, gran, medio de comunicación, por, por, por Coinenio Radio, y también, por, Piz Prensa, ruega Dios, por nosotros, para que podemos seguir, adelante, haciendo esta obra, esperamos, ojalá, que es la voluntad de Dios, y que es, aunque la voluntad de Dios, el problema es que, a veces, son cosas, de que es la voluntad de Dios, pero, pecado, el pecado, se mete, hay, es interesante, en Muramay, mucha gente me dice, pues, si Dios quiere, pero, sabemos que Dios quiere, cosas muy bonitas, pero, el hombre no quiere, si Dios quiere, no muere, seis millones, de judíos, en la, en el, en los campos, de concentración, pues, Dios quiso, Dios quiso, que estuvieran liberados, pero, el demonio, lo tiene atado, el corazón de hombre, entonces, Dios quiere, muchas cosas, muy buenas, pero, muy buenas, el hombre cierra, su corazón, completamente cierra, y ven, victorias, donde no hay, ven, que es eso, es gran victoria, escuché, el presidente Obama, como, no, estaba contentísimo, que esa es victoria, para Estados Unidos, pues, para el país, dice, para el país, es una victoria, imagínese, es una, es una victoria, que es un momento, que todo el país, tiene que alegrarse, y estar contento, porque, tiene, bueno, derechos, pues, sí, derechos, para todas las personas, es, es algo bueno, sí, por supuesto, pero, pero, si hubiera hecho, otra cosa, otra cosa, otra cosa, como, como, contrato doméstico, para, para, para personas, que quieren convivir, pues, estoy de acuerdo, 100%, pero, utilizar la palabra, matrimonio, es un sacramento, pues, es como, hacer la burla, del sacramento, de la iglesia, en vez de decir, vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un acuerdo, para todas las personas, que quieren casarse, sea hombre, mujer, o dos hombres, con una mujer, o dos mujeres, con un hombre, diez mujeres, con un hombre, lo que sea, a mí no me importa, a mí no me importa, o diez hombres, quieren convivir, y hacer un contrato doméstico, perfecto, ¿a mí qué? No me importa, pero, utilizar, un término, eclesial, y decir, esto es lo que nosotros, definimos, pues, sí, ustedes, pero, ¿no es victoria, para América, esto? Es como, si, que, hubiera agarrado, el término, de comunión, y hacer una burla, de la, de la eucaristía, decir, que esto es, lo que ya es, eucarist, eucarist, eucaristía, nacional, y ahora, todos pueden participar, del pan, el pan, esto, y el pan, otro, ¿sabes qué están haciendo? ¿La burla del sacramento? No, no se hace esto, ciertamente no era, no era gran victoria, para todos Estados Unidos, eso es, eso es algo raro, eh, victoria, para Estados Unidos, si decimos, hay, hay igualdad, hay, hay respeto, hay leyes, que responde, y corresponde, a todas las personas, que todos tienen, igual protección, baja la ley, eso sí, esa es una victoria, para todos, de acuerdo, de acuerdo, 100%, no, no debe discriminar, nadie, nada, 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 ni nadie, estoy de acuerdo, abren la ley, para cubrir todos, que nadie, 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 está discriminado, de acuerdo, pero, matrimonio, es otra cosa, matrimonio, es lo que nosotros hacemos, y no es matrimonio esto, el gobierno, no debe de meterse en esto, este no es para el gobierno, es para la iglesia, es para la iglesia, hacer matrimonio, si ellos quieren hacer otra cosa, como se llamaba, domestic partnership, como compañerismo, compañeros domésticos, hazlo, pero matrimonio, ¿quiénes son ellos para definirlo? Qué raro, bueno, esa es otra cosa, entonces, necesitamos apoyo, hermanos, por favor, y nosotros estamos ofreciendo algo, que bueno, ustedes pueden decir, ¿qué ofrena? pero, es sencillo, nosotros tenemos, este, los boletos, de, 100 dólares, por cada 100 dólares, tú recibes un boleto, entonces, por ejemplo, si tú llegas aquí, en este momento, y decirme, padre, yo tengo mil dólares, que yo quiero donar, a Radio Coñenía, perfecto, si desde aquí, y llenas, 10 boletos, solamente hay 300, de estos boletos, no hay más que 300, créeme, son exactamente 300, que imprimimos, entonces, tú dices, yo quiero donar mil dólares, o quiero donar, 100 dólares, bien, por esos 100 dólares, te damos un boleto, de los 300, si llegas aquí, con mil dólares, te damos 10 boletos, si, entonces, te pongas ahí, y llenas los boletos, el talón, y le metemos esto, en el tambo, y de los 300, el primer premio, de esto, va a ser 5 mil dólares, entonces, si tú ganas, de tus 100 dólares, o tus mil dólares, ganas 5 mil dólares, y, como no solamente hay 300, boletos, tienes la posibilidad, de ganar, no es como, el otro, que quien, entre los millones, y millones, y millones de personas, va a ganar, quien sabe, puede ser, tú, pero no lo dudo, pero esos son, 300 boletos, si ganas mil dólares, porque, estás tratando, de ayudar realmente, con un radio, quieres sostener, con un radio, entonces, llegas aquí, con mil dólares, va a ser un gran apoyo, y nosotros, le damos, 10 boletos, y tú, te llenas, los 10 mil boletos, si llegas, con 3 mil dólares, te damos, 30 boletos, sigues, con 10 mil dólares, te damos, 100 boletos, con 100 boletos, estás muy cerca, de poner, por lo menos, las probabilidades, es que vas a, recuperar algo, tal vez, vas a recuperar, la mitad, entonces, el primer premio, es 5 mil dólares, segundo premio, es 2 mil 500 dólares, el tercer premio, es mil dólares, entonces, si has, 100 dólares, te damos, un boleto, y en dos semanas, te vas a recibir, un pin, muy bonito, que dice, amigo de Coyanía, radio, y muy bonito, muy bonito pin, que tiene el logotipo, de nosotros, con dos manos, sosteniendo, sosteniendo, Coyanía, radio, lo mandamos a hacer, por todos, los que son, sustentadores, yo soy, yo soy bueno, de inventar palabras, sustentadores, de, Coyanía, radio, porque están, sosteniendo, la radio, como ves, entonces, por todos, los que están, apoyándonos, así, vamos a llamarlos, sustentadores, de la radio, tengo una, buena, buena, etymología, no, te, te impresiona, bastante, se les invita, a participar, en este evento, para generar fondos, en continuar, con las transmisiones, de Coyanía, vamos a escuchar, el spot, como ves, let's go, baby, queridos radioescuchas, se les invita, a participar, en un evento, para generar fondos, y continuar, con las transmisiones, de Coyanía Radio, el cual consiste, en adquirir, unos bonos, de 100 dólares, cada uno, tenemos solamente, 300 bonos, las personas, que los adquieran, y nos apoyen, entrarán, en una dinámica, de premiación, se elegirán, al azar, los números, de los tres bonos, que serán, agraciados, con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares, y mil dólares, todavía, tenemos unas semanas, para que, apartes tu bono, el día, que se determinará, el agradecimiento, es el 19 de julio, por la mañana, en la capilla, del espíritu santo, adquiere el tuyo, y colabora, con esta obra, de evangelización, Coyanía Radio, la radio, del arquidiócesis, la arquidiócesis, en tu radio, que bonito, que bonito, ahí está, uno de mis tres, dos, uno, ok, es una enfermedad, pero ni modo, cuando va a dormir, va, va acercándose, a la cama, tres, dos, uno, bueno, entonces, ya saben hermanos, esta es la invitación, para todos ustedes, ahora, y no descuentas, la importancia, hermanos, de todo esto, no descuentas, la importancia, de esto, de esto, escúchame, los tres pesos, cincuenta centavos, al día, mira, todo esto, de que, ay, que ayúdanos, no tuviéramos, que hacerlo, si todos, estuviéramos, así, de sencillo, poniendo, los tres pesos, cincuenta centavos, al día, en la alcancía, hágame caso, es decir, en cada mes, estamos dando cien pesos, todos, todos, dando tres pesos, cincuenta centavos, al día, en la alcancía, todos nosotros, todos, 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 y cada uno de nosotros, y al, y más o menos, por el día este mes, estamos depositando, en Oxxo Panamex, y ganamos el Oxxo, y entramos ahí, y dice, que yo quiero depositar, en la cuenta, cuarenta y siete, sesenta y seis, ochenta y cuatro, cero dos, veinte, ochenta y ocho, doce, y noventa y uno, y si estuviéramos, haciendo esto, todos, no habría, ningún problema, o, ahí en el otro lado, en Bank of America, entramos en Bank of America, dice, yo quiero depositar, en este cuenta, de, 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 oración en el hogar, aquí estoy, treinta y dos, cincuenta, trece, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete, fácil, simplemente, llegar a la cajera, a decir, y hay tantos, Banco de America, en cada esquina, hay Banco de America, y al otro lado, treinta y dos, cincuenta, trece, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete, una persona hizo, dos personas, ayer, uno de quince dólares, uno de veinte dólares, perfecto, se puede con cien dólares, con doscientos dólares, o mil dólares, fácil, si haces esto, nomás, llámame para decir, acaba de depositar, mil dólares, en la cuenta, y yo, llego, lunes o martes, a tu casa, yo, o doctor, Esther, y llenamos los talones, ahí en tu casa, tú no eres a nosotros, y tienes chance de ganar, no estoy, está tan fácil, deposita mil dólares, deposita cinco mil dólares, después, no, y ahí, y si, padre, está el borracho, no, 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 de veras, se puede, muchos de nosotros, tenemos un colchoncito, porque estamos guardando, por la quinceañera, estamos guardando, para esto, estamos guardando, y decimos hasta el viejo, no tengo, no tenemos, ahí no tenemos, pero si tenemos, está guardadito, ayúdenos ahorita, porque, es posible, que llega lunes, en la tarde, y no nos dejan salir, porque, la llamada, que yo recibí, fue muy feo, fue la hora, de la comida, y me dieron, unas palabritas, muy duras, dice, ya estuvo, ya estuvo, si lunes, no tenemos, este depósito, de unos, cuatro mil dólares, y no más, estamos a la mitad, a la mitad, necesitamos su apoyo, por favor, no, no, no me ignoras, porque Dios, honestamente, Dios te está llamando, Dios te está llamando, porque yo, mira, yo no actúo solo, yo estoy actuando, con, esta hora, delante del Santísimo, yo no estoy, actuando solo, mira, Christy Bryan, me dijo un día, yo, para mí, para pedir, para mí, me da mucha pena, yo no puedo, si yo necesito, 20, 20 pesos, para, para, sobrevivir, me da pena, pero, para la obra de Dios, no me da pena, al contrario, por la obra de Dios, es necesario, por eso somos, por eso estamos aquí, para evangelizar, y a mí, no me da pena, por las cosas del Señor, y yo tampoco, yo no, no tampoco, el evangelio de hoy, es de Marcos, 5, 21, a 43, y va así, Jesús dijo, la niña no está muerta, está dormida, y se rían de él, pero él, los echó fuera, todos, y con el padre, la madre de la niña, y sus subcompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió, de la mano, y dijo, contigo habla niña, levántate, y la niña, se puso, en pie, inmediatamente, y echó a andar, tenía 12 años, el evangelio de hoy, como base, tiene, dos mujeres, la una es la niña, de 12 años, la otra, una mujer, no sabemos su edad, pero, pero que, por coincidencia, con la niña, llevaba 12 años, enferma, 12 años de edad, y 12 años de enfermedad, y lo curioso, es que, la niña, le dan, por muerta, mientras, para Jesús, es que, simplemente, está dormida, y la mujer, enferma, durante 12 años, es una mujer, también, socialmente, muerta, en su dignidad, femenina, en su dignidad, de mujer, esa mujer, enferma, en las raíces, mismas, de su femenidad, fluyendo sangre, aquellas pérdidas, de sangre, que viene, padeciendo, desde hace 12 años, le excluyen, la intimidad, y del amor coniegal, según las normas, del Levítico, es impura, ante los propios, ante sus propios ojos, y ante los, los, la vista de los demás, y es una mujer, intocable, y frustrada, su ser más íntimo, de mujer, está herida, está herido, su sangre, se derrama, inútilmente, y su vida, se desgasta, en la esterilidad, y el evangelista, la descubre, como una mujer, ignorada, solitaria, aborgonzada, de sí misma, perdida, en la, en el anonimato, de la multitud, imagínense, y ambas mujeres, son recuperadas, por Jesús, la que parecía, muerta, sencillamente, estaba dormida, pero el que, bueno, pero, el que la coge, la mano, y la pone en pie, contigo hablo, niño, levántate, y la niña, se echó, andar, hay muchas mujeres, que dieran, la impresión, de que están muertas, nadie cuenta, con ellas, nadie las valora, en su verdadera, dignidad, nadie se atreva, a levantarlas, y ponerlas a andar, en la sociedad, ni tampoco, en la iglesia, el evangelio, de hoy, no será, una llamada, al mundo, y la iglesia, a que, las mujeres, se desperten, despiertan, digo, que comienzan, a caminar, como, como, con, con dignidad, que comienzan, a sentirse, valorados, valoradas, es, es triste, que, la mujer, comienza, a ocupar, el lugar, que le corresponde, en la sociedad, no porque, la sociedad, haya cambiado, la mentalidad, sino, porque, ellas, ha comenzado, a despertarse, y ha comenzado, a olvidarse, del sueño, de la resignación, y empiezan, a luchar, por sus, legítimos, derechos, no piden, regalos, ni privilegios, no han pedido, que se les, de nada, les de nada, son, ellas, mismas, las que, se han ido, ganando, a pulso, este, todavía, tibio, reconocimiento, que se, las reconozca, como personas, antes, que, como mujeres, que, si, las acepto, como personas, por más, que, estén, marcados, por su, femenilidad, no sujeto, a, como, ser, femenino, ni masculino, ni nada, pero, solamente, por ser, dignidad, de una persona, una persona, delante, del mundo, como, cualquier persona, luego, vendrá su, calificación, de masculinidad, o, femenilidad, pero, ni lo masculino, ni lo femenino, para nada, sin la persona, que lo sostiene, no, 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 les estará diciendo, hoy, Jesús, a las mujeres del mundo, mujer, contigo, habla, levántate, y, esta otra mujer, la que está, fluyendo sangre, marginada, por su propia, intimidad, femenina, no, es otro, gesto evangélico, de la recuperación, de la mujer, en la sociedad, y también, en la vida religiosa, la niña, dormida, es cogida, de la mano, por Jesús, que la levanta, y la mujer enferma, en su feminidad, es ella misma, quien se atreve, a tocar, el vestido de Jesús, su fe, la ha salvado, una mujer, marginada, por impura, una mujer, impedida, por la intimidad, conllegal, por impura, una mujer, condenada, a la esterilidad, por impura, pero, una mujer, capaz, de tomar, conciencia, de sí misma, una mujer, que quiere, recuperar, su salud, social y espiritual, cuesta, lo que cuesta, una mujer, capaz, de arriesgarse, arriesgarse, pese, a las prohibiciones, de la ley, en aquel tiempo, a tocar a Jesús, a propósito, una mujer, con una fe, en sí misma, suficiente, para ir con Jesús, y también, una fe en Jesús, que es capaz, de sanarse, a sí misma, por su fe, y Jesús, lo reconoció, hablando, de que tomando la mano, dijo, hija, tu fe, te ha curado, vete en paz, y ahora, pues, con su salud, la niña, se despierta, con su sueño, y se pone en pie, gracias a la fe, de su padre, la segunda, se cura, se rehabilita, gracias, a su propia fe, es lo que hoy, se necesita, en la sociedad, y en la iglesia, padres, hombres, que quieren recuperar, la salud, de las mujeres, mujeres, que sepan reconocerse, a sí mismas, y su dignidad, y corren el riesgo, de romper, con las prohibiciones, legales, y luchan, hasta sanarse, de verdad, no, lo lograrán, con tratamientos, curativos, no, lo lograrán, no lograrán, gastando, su fortuna, lo conseguirán, con la fe, en ellas mismas, y con la fe, en Dios, que les regaló, la misma dignidad, pues, la misma dignidad, que el hombre, y no es por hombre, y tiene mucha dignidad, digamos, pero por ser, por ser un ser humano, tiene dignidad, porque hay muchos hombres, que están despreciados, también, y es hora, que, la mujer, también, el hombre, deja de, sangrar, inútilmente, es tiempo, para que el hombre, se siente, eh, realizado, que no se siente, desmunida, la mujer, por su feminilidad, o el hombre, apachurado, por una situación, social, es tiempo, para que el hombre, lucha, por, sus derechos, de sentirse, eh, realizado, por Dios, y que el hombre, se levanta, que se vaya, que toca el manto, de Jesús, que toca el manto, de Jesús, y dice, yo, pues, si puedo, y con Jesús, y lo que, lo que significa, de estar cubierto, por el manto, de Jesús, es decir, con solo tocarlo, ya sé que puedo, yo sé que puedo, cuesta lo que cuesta, yo sé que puedo, no solamente para mí, pero para todos, pues, piénsalo, hermanos, muy profundo, muy profundo, la lectura de hoy, y nosotros tenemos una responsabilidad, delante de nuestro Dios, y la sociedad, de levantarnos, y de ser contado, entre los dignos, los dignos, de esta nueva edad, piénsalo mucho, antes de tomar el break, quiero, invitarles, todos, 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 hermanos, todos, esta, esta radio, que en que estamos, es limitado, es hasta el día, el último día del mes, pero necesitamos apoyo, es simplemente hasta el lunes, este, empezamos ayer, y ayer, hoy, mañana, a martes, disculpe, martes, cerramos el Radiatón, pero necesitamos su apoyo, programalo, programa, su depósito, programa, tu visita, con nosotros, puedes venir, ahora mismo, aquí estamos, en cabina, aquí tenemos los boletos, si, si alguien quiere venir, con, con cien dólares, con mil dólares, aquí les aceptamos, así que, la atendemos, llenamos los boletos, de la rifa contigo, y pues, hacemos esto juntos, y también puede, al rato, depositarlos, en, 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 en Oxxo, de Baramex, y también, se puede, hacerlo, en, en, en Banca América, del otro lado, o si nos habla, y nos dice, ven aquí, con nosotros, ahí en San Diego, pues, lo hacemos, en, en National City, en el cojón, en, en el centro, donde, donde, donde ustedes nos manda, nosotros las atendemos, porque sabemos, que esto es importante, y que ustedes quieren ser parte, de esta gran importancia, mueve tu corazón, abra tu corazón, abra tu mente, hacia nosotros, abra tu corazón, hacia nosotros, y lo que es, este gran obra de evangelización, de Coinenio Radio, te necesitamos, no podemos hacer esto sin ti, toca la manta, toca el manto del Señor, y con, con él, podemos todos, juntos, piénsalo, ahorita regresamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí, no apartes, ven conmigo, a todas partes, y solo, nunca me dejes, y ya que me proteges, tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, como verdadera Madre, no te alejes, tu vista de mí, no apartes, ven conmigo, a todas partes, y solo, nunca me dejes, y ya que me proteges, tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, solo hacemos una pausa, y regresamos, Morning Coffee, Morning Coffee, conmigo radio, queremos hacerte partícipe, de un gran don, el don de dar, el don de donar, ¿por qué queremos hacerte partícipe? porque nosotros sabemos, que esta es una gran bendición, lo dice el Señor Jesucristo, en su palabra, nos habla una y otra vez, de esta gran bendición, de dar, por eso hoy, queremos que tú también, seas partícipe, de esta bendición, de dar, necesitamos de tu ayuda, estamos en este Radiotón, vamos a estar durante todos estos días, tocando a tu corazón, pidiéndote que seas parte, de este gran proyecto, de Coinonía Radio, que seas tú también, parte de este proyecto, pero también, que te abras, a esta gran oportunidad, para que Dios te bendiga, dice la palabra de Dios, muy claramente, da y se os dará, una medida buena, apretada, remesida, rebosante, pondrán en el alda, de vuestros vestidos, porque con la medida, con que miras, se te medirá, vemos aquí, en esta palabra de Dios, como en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, y siguientes, nos habla, bueno 38, nos habla, el Señor Jesucristo, como dice, dad y se os dará, y nos dice, como se nos van a regresar, las bendiciones, una medida buena, apretada, remesida, rebosada, se nos va a regresar, y no solamente, en la manera, material, no solamente, se nos van a regresar, las bendiciones, de una manera, material, sino también, en lo espiritual, por eso, en este Radiotón, te estamos haciendo, esta invitación, ayúdanos, ayúdanos, para que podamos continuar, con esta gran obra, de Coinonía Radio, Dios te bendiga, Coinonía Radio, la radio sostenida, por ti, queridos radioescuchas, se les invita, a participar, en un evento, para generar fondos, y continuar, con las transmisiones, de Coinonía Radio, el cual consiste, en adquirir, unos bonos, de 100 dólares, cada uno, tenemos solamente, 300 bonos, las personas, que los adquieran, y nos apoyen, entrarán, en una dinámica, de premiación, se elegirán al azar, los números, de los tres bonos, que serán agraciados, con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares, y mil dólares, todavía tenemos, unas semanas, para que apartes tu bono, el día que se determinará, el agradecimiento, es el 19 de julio, por la mañana, en la capilla, del Espíritu Santo, adquiere el tuyo, y colabora, con esta obra de evangelización, Coinonía Radio, la radio del arquidiócesis, la arquidiócesis, en tu radio. Miel Silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen, para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos, de garganta, etc. Miel Silvestre Coinonía, de venta en Coinonía Radio, comunícate, y haz tu pedido, al 608-3652, Miel Silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen, pídela, y comprueba sus beneficios. Coinonía Radio, la radio sostenida por ti. Estamos contigo, aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración, guiados por el folleto, la palabra eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración, y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego, nos inunde de tu amor, que tu santa palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir, que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte, que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento, y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado, como el de tu Madre, nuestra Madre, que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. 28 de junio, treceavo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas está tomado de las sabidurías, capítulo 1, versículos del 13 al 24, de la segunda carta a los corintios, capítulo 8, versículos del 7 al 15, y el evangelio es de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Concluyan pues esa obra. Lo que se ha decidido con entusiasmo, deben ser llevado a cabo según la propia posibilidad. Si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido, con lo que tiene, y a nadie se le pide lo que no tiene. Segunda de Corintios 8, del 11 al 12. Nuestra fe nos obliga a respetar las posesiones de nuestro prójimo. Existe en nosotros un instinto primario a defender, y a atesorar nuestros bienes. Aunque veamos la necesidad de compartir, porque tenemos más de lo necesario, y nuestro prójimo sufra en su necesidad. Preferimos gastar poco, tirar nuestro dinero en cosas inútiles, o comprando cosas que no necesitamos, que compartir con el que lo necesita. Para los cristianos existen dos leyes fundamentales del amor. Una es hacer con los demás lo que nos gustaría hicieran con nosotros en circunstancias similares. Dos, Es que el amor perfecto es cuando amamos al otro como Cristo nos ha amado. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. En verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque estos otros han dado lo que les sobra, mientras que ella no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer. Mateo 25, 31, 46 Hoy la reflexión es el Salmo 92, versículos del 5 al 6. Cuán profundos son tus pensamientos. El de corazón torpe, de esto nada sabe, y el insensato, nada de esto entiende. Confiando en la misericordia de Dios para con nosotros, le pedimos, Señor, escucha nuestra oración. La paternidad es una tarea cristiana esencial, haciendo santa la iglesia doméstica. Ayúdanos en nuestra labor de ser buenos padres cristianos. Señor, escucha nuestra oración. Las enfermedades espirituales son más serias y mortales que las físicas. Señor, sana nuestras enfermedades. Señor, escucha nuestra oración. El mensaje de salvación está abierto a todas las personas, si éstas responden a él. Ayúdanos a ser responsivos a tu invitación de conversión y cambio. Señor, escucha nuestra oración. La buena nueva es el mensaje de salvación, por medio del sacrificio y la cruz, en el amor de Jesucristo, ayúdanos a aceptar nuestras cruces de cada día. Señor, escucha nuestra oración. El fervor por el Evangelio nos llama a predicar la palabra y a convertir el mundo a Cristo. Danos la convicción y el fervor. Señor, escucha nuestra oración. El mal es atractivo debido a la mentira y porque muchas voces claman por los malos derechos en el mundo. Ayúdanos en la lucha contra la tentación de ceder ante ese clamor. Señor, escucha nuestra oración. Te damos gracias, Señor, por escucharnos. Sabemos que siempre estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Por favor, concede nuestras necesidades. Te lo pedimos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. La Palabra Eucarística Si deseas obtener el folleto La Palabra Eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias, solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros La Palabra Eucarística, una guía de reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Conoce la vida, obra y milagros del santo del día. Este es el santoral de hoy. San Irineo recogió de labios de San Policarpo las enseñanzas del último apóstol San Juan Evangelista. Luego su testimonio es interesantísimo para llegar hasta Jesús con un solo eslabón de por medio. Cuando todavía era muy joven, quizá por 15 años, ya sufrió en su misma carne las sangrientas persecuciones de Adriano y Antonino Pío. Por el año 157, encontramos a Irineo en las Galias enviado por el maestro Policarpo para misiones de gran responsabilidad. Viene procedente de su patria esmirna con ardiente fuego apostólico en su corazón joven. En Roma pasó varios años entregado al apostolado y en defensa de la fe de Jesucristo en los tiempos que tanto abundaban las herejías contra ella. Por los años 177, lo encontramos en León, al lado de un gran grupo de cristianos que están encarcelados por la fe que profesaban en el Señor. Muerto el obispo, los cristianos lo eligen su obispo. Los desvelos del pastor se multiplican, se entrega sin reservas a todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Irineo haciendo gala del significado de su nombre, es apacible y pacificador en momentos de persecución. Al detenerse la persecución, se dedica a incrementar las comunidades. Escribió varios tratados para defender la fe contra las herejías reinantes. Parece que murió mártir por el año 208 en la persecución de Séptimo Severo. Su fiesta se celebra desde 1922 en toda la iglesia. Otros santos de hoy, Alicia, Arguimiro, Marcela, Benigno, Sereno. Estas son las efemérides del día. ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee. Música En 1835, en París, Francia, el rey Luis Felipe sufre un atentado con bomba, del que sale ileso, pero en el que mueren 18 personas. En 1907, en el pueblo de la Purísima Concepción, en Guanajuato, México, fallece el artista plástico mexicano Hermenegildo Bustos, pintor autodidacta que, tras desempeñar diversos oficios, logró destacar en el arte, siendo sus principales temas pictóricos, además del religioso, los retratos de personas, las pinturas costumbristas y los paisajes de su región. Música El santo oral para hoy es Ireneo, Obispo y Mártir. Música Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de junio. Música Música Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Música Con estas palabras, el Papa Francisco nos recuerda como cada día nuestros hermanos cristianos sufren en muchas partes del mundo. Una situación que en los últimos años ha experimentado un drástico aumento, como nos explica la responsable de la sede portuguesa de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Han aumentado mucho? Sí, ha aumentado mucho, desgraciadamente. En este momento los cristianos son el grupo más perseguido en todo el mundo. Según los últimos datos que tenemos, unos 200 millones de personas, 200 millones de cristianos, son perseguidos a causa de su fe. Y en los últimos años, desgraciadamente, hemos constatado que este número ha crecido de manera significativa. Cada vez hay más, cada vez más, hay más perseguiciones. De Irak, especialmente con su historia secular y rica de tradiciones, llegan cada día imágenes de una situación dramática. La misma que viven aquellos que, desde lejos, siguen el destino de sus propias familias. Para los cristianos de Irak es un sufrimiento. Podemos decir que se ha borrado nuestra historia en Irak. Estamos en Irak desde el siglo I. Provengo del rito sirio católico. Mi lengua original, hasta el día de hoy, es el arameo, la lengua de Jesús. Imaginaos toda la historia, la tradición de aquella época, primer siglo. Tanto la manera de creer, nuestra fe, nuestra lengua, nuestra tradición cristiana muy antigua. Lo hemos dejado todo. Estamos fuera de esta zona, muy lejos. No conocemos nuestro futuro, si volveremos o no. Y si volvemos, ¿qué encontraremos? De esta zona, fuera, muy lejos, no sabíamos nuestro futuro, si volveremos o no. Si volveremos, ¿qué encontraremos? Me recuerdo siempre en esta situación una frase de mi madre. Decía siempre, da igual, nos han quitado la casa, los terrenos, pero no han podido quitar nuestra cristiandad. Nosotros somos cristianos, continuamos siéndolo. Tal vez el Señor nos ha puesto en esta situación para probarnos. Estamos heridos, pero somos cristianos allí donde vayamos, y después el Señor lo mira todo. Somos fieles y lo dejamos todo en manos de Dios, porque ciertamente Él está viéndolo todo. Él nos toma de la mano para llevarnos a un lugar de paz. Muchas historias, compartiendo el mismo sufrimiento, pero unidos también por una esperanza común. El día 6 de agosto, abrí Facebook y vi que había tres muertos en nuestro pequeño pueblo, una joven y dos niños. La gente escapaba de allí, los misiles caían, cayeron sobre la casa, donde murieron estos. Pero también la fe. Es verdad que las personas han escapado a Erbil, pero no han dejado su fe. Todavía hoy me maravillo de que la gente rece. Han vivido toda la Semana Santa como lo hacían con nosotros. Es verdad que no son nuestras iglesias, pero damos las gracias también a aquellas iglesias que han acogido a nuestros niños, a nuestros padres, a la gente que escapa. Ahora esperamos que la Virgen haga algo, porque, a decir verdad, ya ha hecho algo. De la gente que ha escapado, ninguno está herido. Es verdad que murieron esos tres, pero para mí ese fue el signo de que la gente debía escapar. Sin aquello, no hubieran escapado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a amar siempre. Y a amar no solo a nuestros vecinos o parientes, sino a amar también a nuestros enemigos. Esperamos lo mejor, lo digo siempre. La Virgen hará algo, y también Jesús no nos deja solos. Solo hacemos una pausa y regresamos. ¡Morning coffee! ¡Morning coffee! ¿Cómo nace Coinonia Radio? Coinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro Vida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Coinonia Radio. Le pido al Espíritu Santo, los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Coinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Young Young Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Young Young Donuts, ubicado en el 482 West, San Isidro Boulevard. Young Young Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Mmmmm. Nuevo producto de venta en Coinonia Radio. Vinagreta Coinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos. Aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Coinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos. 608-3652. Coinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Coinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco For Médica, número de cuenta, 32513-788447. Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar. Sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Yupi, 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 yupi. Oh, ho, 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 ho. ¡Arriba, arriba! a los que van a estar cumpliendo años levantarse flojos en su día ya estamos contentos porque su cumpleaños y empezó a hacer cinco mejores y media normalicia alca alcalá castellanos de castellano será castellano no se puede más oscar martínez soy de marcha y landa verde desde la comunidad de este gozo en espíritu santo en los de los ángeles pero no sé sol sol de sol de marge eso sí sí maggie martínez mayra escatela juan jose larios mirtha flyet jess hernández jess would you like some tea jess thank you monseñor eduardo ackerman presbito pedro lópez campos wow nada menos y happy anniversary to you happy anniversary to you happy anniversary happy anniversary happy anniversary to you father curtis allen cunningham padre eric edgar molina becerril y pues cumpleaños y aniversario sasadón mucho más no es que no sabemos los nombres pero mucho mucho más muy bien hermanos que queremos pastel 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 porque son bien bien así muy así que bueno pero mira no se enojan ah muramai ya estás deprimido se veo ah que cállate ok mira pregunta ah que quiere que quiere decir que que debemos de tomar de esta cosa hay de cual cosa de lo que acabas de poner de estas monjas y todos los religiosos que están en la tierra santa que están llorando que están llorando están llorando pero también están fortalecidos en su fe a pesar de la destrucción de sus casas a pesar de que han tenido que salir huyendo de sus tierras dejar todas sus seguridades dejar todo lo que sus pertenencias y todo lo que podemos llamar y que nosotros tanto queremos que constituyen nuestra vida diaria y nuestras nuestras seguridades ellos la han dejado todo y sin embargo no han dejado su fe no han dejado la fe y siguen más firmes en ella que antes y cuál es el pronóstico de seguir adelante y sirviendo la tierra santa pues seguir adelante en crecer y ganar ganar la vida eterna junto con nuestro señor tener una sociedad más justa tener una sociedad que de veras tenga los valores humanos y cristianos están extrapolando para acá a mí me parece que la situación es fatal allí por condices y todo esto allá sí está muy son gente tan fanática que que nada es importante no sé porque mira padre morales padre morales me dijo el otro día que a él le parece que en esas cosas son más políticas que religiosas y yo no difiero con él en el sentido que si tenía sus raíces en lo político por eso empezó de radicalizarse por por la por el sentir incapaz de confrontar con lo que es la parte política pero ahora ya ya es más ya es más radical que nada ya brincan hasta los imams brincan los el el sistema de los de los musulmanes y brinca y cada quien está como eh hasta cuenta con como como hay unos extremos extremos pastores y esos extremos pastores como está pasando con el movimiento tradicionalista en la fe católica sí como ya nada de sacerdotes no no podemos todos los de todos los de nosotros somos corruptos porque porque ni porque su argumento es que ni fuimos ordenado con el rito x que que perdió una palabra otra en el nuevo en el nuevo nuevo rito de ordenación entonces todas las ordenaciones son inválidos y que la 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 el santo papa es inválido que este que son sede becante y lo único verdadero son los de de la febre y hasta estos son demasiado light y pues que el el otro día alguien dijo que ese el papa papa francisco es el papa papa de macramé sabes que es macramé sí es esta tela que que usaban en los setentas para hacer como como estos chalecos de pi de paz macramé le dicen aquí sí puede ser el papa macramé es ese para desunirlo y para para pintarlo como ridículo o el papa el papa psicodélico también le dicen el antipapa pues sí esa es su su manera de que ese grupo y él están les fortalece mucho pero mucho el internet porque ellos que son des 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 desafectados de una manera de la iglesia por por x manera y algunos porque no ven el fervor quieren algo más más quieren algo más más quieren algo más radical más fuerte más algo entonces buscan en internet algo más y encuentren allí en algunos que que son son más dedicados por lo menos si la cosa es que mientras que no los ves no sabes cómo son y la gente que ves no los quieres tanto entonces siempre es más fácil para mí amar lo que no veo porque si tengo que convivir con las personas veo sus sus hipocresías sus cosas inconsistentes sus incongruentes incongruencias y todo esto entonces esto me afecta pero si no lo veo y nomás me imagino que hay un algo ideal por ahí entonces esto yo puedo seguirlo entonces hay personas que intentan la iglesia que hacen lo mismo porque yo a propósito ya no respondo antes antes me metí en estos en estos blogs de pleito con la gente ya no ya ya aprendí hace muchos años de los de Bayside New York de los extremistas de los de los favoritas los estos los otros ya están perdidos la verdad están perdidos es como los que son extremadamente liberales no hay nada que podemos hacer para para contentarlos no hay nada que podemos hacer para los extremos extremos de derechicitos ni los izquierdistas no hay manera porque ya están radicalizados y lo lo mismo con los los musulmanes ya son radicales se radicalizaron y la única cosa que les van a contentar es que es que estamos muertos que todos todos los católicos todos los cristianos todos tienen que estar muertos bueno no esto es parte del fenómeno ellos mismos han tomado el internet o sea ellos mismos buscan gente a través del internet ellos mismos se meten por todo lo manejan por una facilidad asombrosa y es tremendo como la gente se deja se deja arrastrar por eso es las imágenes son tan 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 grotescas que de los asesinatos que hacen y no solo de adultos también de niños y de bebés como los martirizan como los asesinan descuartizándolos quemándolos deshoyándolos crucificándolos ahorcándolos ahogándolos usted imagínese las más tremendas formas de matar a un ser humano y ellos lo hacen y lo hacen según las imágenes y los videos que suben con una alegría y con un gusto y con una sed de sangre que aunque tú lo hayas visto en alguna película de terror que es fantasía nunca te hubieras imaginado que pudiera haber personas que de veras lo disfrutaran tanto y esto es tremendo porque en ellos es una es un derramamiento de sangre físico real y en estos otros extremos acá del cristianismo es un derramamiento de sangre espiritual que ya no sé si es igual de de malo como lo que hacen ellos en lo físico porque es asesinar también el espíritu es desollar el alma es es tremendo los extremos son malos los extremos son malísimos porque nunca se alcanzan los extremos nunca se alcanzan nunca van a encontrar un término medio que es donde está la razón que es donde está la fe verdadera que es donde está todo lo que es cierto entonces que tenemos que hacer nosotros pero tú dices por ejemplo que están buscando las personas que están buscando todos necesitamos algo no 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 estuviéramos en facebook y todo eso si no tuviéramos una necesidad de algo todos tenemos necesidades de sociales todos es ridículo decir que no que no no que no crecemos algo necesitamos algo todos necesitamos un apoyo moral un apoyo emocional algo que nos levanta algo que nos saca de la depresión algo que nos hace sentir como parte de todos entonces no no estoy hablando de que porque ellos toman lo que lo que dicen que son aparentemente jóvenes normales entre comillas que son chamacos de familias que tienen recursos de clase media y les los conviertan en en pero es poco a poco no es de un minuto otro y empiezan lo que dicen el departamento de estado que les empiezan a radicalizar les toman y les hacen amigos con ellos y les preguntan la pregunta que todos quieren que tu vida tenga sentido de veras quieres hacer algo diferente tú quieres ser alguien yo quiero esto quiero otro bueno pues entonces poco a poco les gana y les empieza a hacer el coco wash en lo más íntimo de su persona y su deseo de acercarse a dios y ese es el chiste en el deseo de acercarse a dios pues el hombre es dispuesto a hacer muchas cosas porque mira fíjense que este este jim jones tomó gente normal pero gente que necesitaba algo porque eran madres solteras eran gente que no tenían papás que no tenían y él tomó el lugar para ellos del lugar de papá de el guía espiritual sígame a mí yo tengo la yo tengo la más mejor más nuevo noticia de dios sígame a mí y te voy a llevar a dios entonces vamos a la jungala vamos a vivir aquí vamos a ver vamos a empezar una shangri la una nuevo nuevo edad edad en el en 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 los bosques o en la jungala de guiana sígame hasta que tomaron veneno sabiendo que iban a morir porque dice que no pues nos va a llevar al cielo tanto tanto fe bueno no tenemos más fe que él con él porque llegan a una pendencia tan grande dependencia de la persona de sus eso es lo que hacen como 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 David Koresh como este como se llama este de San Diego aquí el Bob 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 no sé que el que convenció a todos a suicidarse vestidos de Star Trek y todos se toman y se 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 desvisten y revisten de 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 Star Trek y se toman veneno y se acuestan para para morir y lo hacen entonces no no es gente muy rara es gente normal es gente normal pero les convence y pues todo esto es porque porque el hombre está buscando algo entonces en estos musulmanes que están dejando que les convence que es correcto esto me me preguntes porque el el quien sabe que o el estos estos grandes líderes de estos movimientos porque ellos no no pongan bombas en sus pechos y y suben el autobús para matarse porque buscan niños para hacerlo o mujeres para hacerlo porque no lo hacen ellos porque ellos no son los primeros porque porque tu héroe porque él estaba escondido en Pakistán en una cosa viendo pornos en vez de ir él mismo de explotar torres entonces es decir que es un cobarde es un cobarde pero no lo ven no lo ven realmente que tipo de 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 monstruo que tienen ahí y que en vez de ver realmente quien están enfrente haciendo esto pues no pues es difícil entonces con este ISIS y estos grupos yo veo que es la única solución es darle santo sepultura porque no van a no van a parar simplemente no van a parar y no hay otra manera no sé qué estamos esperando o no sé tú qué bien qué piensas no pues es lo que yo tampoco entiendo o sea muchas veces la ONU y todos los países luego luego con cualquier cosita estornudó un político digamos de Corea del norte o Corea del sur o lo que sea y se les echan encima y con esta matadera que tienen que han matado miles de personas y que están sacando muchos millones más de sus de sus casas de sus países no hace nada entonces para qué sirve la ONU para qué sirve la coalición de estados de países que están esperando que quieren que esperan yo no entiendo tampoco ay no porque de veras es preocupante porque ni modo que vamos a pues en primer lugar tenemos que amar y no sé cómo no sé no sé realmente qué haría Jesús enseñarles amarles pues por supuesto qué haría Jesús yo no sé qué no sé pero es cierto mientras estamos aquí miles y miles y miles están muriendo y están matándolos en maneras atroces pues no sé si es una buena manera de matarlos pero pues está 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 feo está feo la situación está fea re fea y no sé pero pues no soy presidente no tengo que preocuparme ni vivo allá tengo mis propios problemas aquí rifa no asuste no se desinvita haz la cosa please la rifa cosa cuál cosa para que se escucha pues no sé déjeme la encuentro ya sabes cuál cosa échale porque la gente quiere escuchar no la gente quiere escuchar pero va a escuchar en todo modo ok ahí va ya rápido ahí va coinonía radio queremos hacerte partícipe de queridos radioescuchas se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de coinonía radio el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno tenemos solamente 300 bonos las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5000 dólares 2500 dólares y 1000 dólares todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono el día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del espíritu santo adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización coinonía radio la radio de la arquidiócesis la arquidiócesis en tu radio ¿qué era esta cosa de la mediterraneana cosa que pusiste al inicio? ¿qué? pues ¿qué era esta de la radio de la madre rocío? ah ok suena como algo iba a salir de Grecia o algo así digo que wow ok wow hermanos esta es la cosa que estamos promoviendo ahorita porque estamos en pleno radio y estoy ofreciendo por favor por favor que venga que venga o que nos llame y vamos contigo dar 100 dólares dice what si 100 dólares estamos hablando de 100 dólares damos 100 dólares te damos un boleto de la rifa y con esto metemos tu 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 talón en la en la en la tumba 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 y pues con esto tienes chance de entre 300 boletos te ganas 5 mil dólares 5 mil dólares 2 mil 500 dólares y mil dólares respectivamente depende pues hay hay 3 personas que va a sacar estas cantidades y eso es para ayudarnos hermanos a pagar mes de junio el junio tenemos un ultimato de cadena baja california porque pues estamos atrasados en el pago necesitamos apoyo y este es el radio que tenemos hasta martes pero necesitamos apoyo ya ya nos dijeron que tenemos que depositar una buena cantidad mañana mañana entonces tenemos un poquito más que 2 mil dólares pero falta 2 mil ponemos para no es para de pagar todo el mes es simplemente de ponernos más para tener un poquito más paciencia con ellos entonces le pedimos por favor hermanos que responda nosotros tuvimos que tomar el dinero primero de los premios y ponerlo guardarlo y decir ya este dinero no se toca para poder pagar los premios ok ya está hecho ahora ya necesitamos de arriba de esto y es lo que cuenta contamos con ustedes por favor apóyanos por favor por favor por favor y uno de los problemas hermanos es que no no damos cuenta de que esto eso es muy bonito esto de hablar de tres pesos cincuenta centavos todos los días y decirlo ya los alcancían sus cien pesos al mes y no hacen por eso andamos de locos una vez al mes o una vez cada dos meses andamos de locos y no pues tenemos que tener la disciplina la disciplina nosotros es decir este es importante es importante para mí es importante para el pueblo colonia media es es como como dicen pbs si han visto que canal es pbs y no sé aquí no sé pues es el veintiocho o algo si no me recuerdo no sé qué número tiene trece o no sé qué es pero es es en es en UHF y y lo que pasa es que la gente tiene que mantenerlo entonces ellos dicen radio apoyados o radio si subscriber supported radio radio o televisión apoyado por los escritores los los si los que están lo que están dispuestos de dar entonces los sostenedores está sostenido por ustedes no hay otra no hay otra manera no hay otra persona no hay otra entidad no hay nadie más que va a mantener esto más que tú no no mucha gente me da risa que la gente dice pero porque las parroquias no dan porque las parroquias están mantenidos por la gente pero porque la dios porque la dios es también todo esto está hecho por el pueblo el pueblo es el que está manteniendo esto entonces no van a sacar especialmente algo tan costoso como esto no van a sacar de otras fuentes mientras que cada parroquia tiene que arreglar su techo cada parroquia tiene sus capillas la arquidios tiene sus gastos todos tienen pues dile al arzobispo pues el arzobispo de que vive vive de ti también no todos no él trabaja trabaja duro por supuesto pero como san pablo dice que el 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 obrero merece su salario perfecto esto es parte de la evangelización de la iglesia y como parte de la evangelización de la iglesia nosotros tenemos que apoyarlo entonces yo digo hermanos ese es radio sostenido por ti tú eres sustentador what yo estoy inventando nueva palabra entonces ya va a llegar al diccionario pronto sustentador de radio tú eres tú eres es más yo voy a hacer un un categoría porque tenemos la categoría categoría de amigo de coinonía tenemos el gran el patrón el gran patrón y vamos a hacer sustentador yo voy a inventar la palabra y voy a hacer categoría y esto vamos a le vamos a dar una un 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 pin no que no dice sustentador amigo coinonía porque realmente las personas que están sosteniendo sosteniendo la radio merece mucho porque merecen en primer lugar nuestra oración también merecen merecen recibir de nosotros el agradecimiento por supuesto y la gracia de dios porque han hecho mucho porque están haciendo mucho mira si una persona llega aquí con 10 mil dólares wow yo voy a estar aquí con con 100 boletos poniendo su 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 nombre en 100 boletos con esos 10 mil dólares van a regresar la mitad casi si gana son 300 boletos tiene buena chance de ganar y pues si llega con 1000 dólares le vamos a dar 10 boletos de la rifa con 300 boletos 10 boletos tiene chance de ganar uno de los premios y aunque con un boleto tiene chance de ganar con esos 100 dólares y pues la gente dice pero porque tan caro porque son pocos boletos a propósito nosotros cuando estamos diseñando ¿qué hacemos? ¿un montón de boletos o pocos boletos? pocos pocos para que la gente que está en esto tiene chance de ganar y es lo que queremos el día 4 de julio hermanos no solamente estamos celebrando la independencia de nuestro vecino pero tenemos dos cosas grandes tenemos en la tarde no en la mañana vamos a primero en la mañana 4 de julio en el restaurante La Escondida desayuno con el psicólogo super psicólogo padre Arcadio Ávila que es nada menos que sacerdote de nuestra arquidiócesis de Tijuana y es un super excelente sacerdote y psicólogo y va a hablar de sacerdote para el chef disfuncional no 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 la familia disfuncional va a hablar de la familia disfuncional el 4 de julio en el restaurante La Escondida el día 4 de julio 9 de la mañana y en la tarde en el sector Ojo de Agua tiene una fiesta silla gran concierto en San Francisco Javier y la esperamos con los mejores grupos de la banza mejores antojitos mexicanos y alguna algo algo de salchicha alemana dicen dicen pero no lo creo ojalá dicen eso porque voy yo tenemos el día 11 y 12 de mes de julio es muy pronto el congreso carismático con la entrada gratis ¿cuánto cuesta? un café para morning coffee ¿sabe qué? y donas eso es algo que no entiendo ¿por qué? y donas ¿por qué? mira ¿cómo se llama el señor que antes venía con los con el café con los donas y todo eso y ya no viene para nada nadie viene para nada ¿pero por qué? ¿qué hiciste? yo no sé ¿quién sabe? bueno tenemos en San Martín de Porres en Colonia Los Álamos donde está el Cristo enorme esto de Cerrado Corazón aquí enfrente aquí atrás aquí atrás de lo que que es el pues no sé no es en frente ¿no? del Centro Caminera si sería enfrente pues en esta en la Colonia Los Álamos alabanza sanación enseñanza adoración reconciliación santa misa los ambos días talleres de instrucción tú escojas lo que tú quieres estudiar va a ser de músicos de de asembleas de 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 cristología marialología sacramentos muchas cosas van a ser pláticas de muchas cosas jóvenes van a tener sus propios talleres y todo talleres de instrucción los ambos días ocho y medio de la mañana hasta seis de la tarde de los dos días sábado once a las siete de la tarde hasta diez de la noche súper concierto de alabanza que vamos a estar allá cantando bailando danzando gritando todo con cena de barbacoa puerco pollo asado fish tacos este enchiladas de de guajalote quien sabe que más mexican food que más quieres yo quiero pozole bueno relax bueno lo que tú quieres a mí no me gusta porque no hay mucha grasa costillitas asadas tampoco no me gusta porque hay mucha grasa manitas tienes que ir y tienes que trabajar toda la noche también nadie es ausente del trabajo de la evangelización tú sabes que allí estoy confesando todo el día tengo que estar money coffee aunque no me quiera mira esta es la cosa todo el día tengo que trabajar y luego tengo que estar en la radio tengo que hacer tengo que hacer todo y nadie me nadie me nadie me suspende a mí de decir ok tú no tienes que hacer tú no tienes que hacer al contrario tengo que trabajar doble pero Dios es bueno y por eso vamos al cielo si yeah ok entonces no no llores y no grites tenemos hermanos mucho que hacer estamos en Radio Tone de veras la cuenta en Oxxo de Banamex vaya Oxxo y diles en Oxxo yo vengo a depositar dinero en esta cuenta en Banamex 47 66 84 02 20 88 12 91 otra vez 47 66 84 02 20 88 12 91 91 91 y también en Banco de América puedes entrar allá mañana y decir yo estoy aquí para depositar en la cuenta de Pith Press P-I-T-H P-I-T-H Pith Press o Padre Jeff o lo que sea 32 32 50 13 guión 78 84 47 otra vez 32 50 13 78 84 47 fácil mira mira entre 2 yo tengo teléfono tengo 2 un teléfono de San Diego te voy a dar el número ahorita es San Diego es T-Mobile aquí llega es 619 540 93 86 otra vez 619 por San Diego 619 540 540 540 540 9386 540 9386 540 9386 puedes llamarme puedes mandarme un text message puedes decir ven aquí recoja los mil dólares recoja los 10 mil dólares traeme los boletos yo voy le llenamos juntos estamos allá vamos a si quieres invíteme a Sonic Burgers y podemos llenar los 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 talones ahí o aquí en Tijuana 664 675 3083 664 675 3083 hermanos si 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 tienen alguna pregunta alguna alguna este pues aquí estoy para servirles 664 675 3083 la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes te esperamos en la siguiente emisión Coinonía Radio programación católica para Tijuana San Diego Dios les bendiga y no te duermas o no te duermas con coimonía radio levantando la voz para evangelizar en la siguiente en la siguiente en la siguiente en la siguiente